¡Se moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombría, que va a llover! ¡No, hombre, sí, ni va a llover, mamá! ¡Viene, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas, se le moja! ¡Ah, dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombría, que va a llover! ¡No, hombre, sí, ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas, se le moja! ¡Ah, dirección! ¡Que te moja la tarea! ¡Se te moja la tarea! ¡Si te moja la tarea! ¡Si te moja la tarea! ¡Se te moja la tarea! Gracias por ver el video.